¡Gracias! ¡Gracias! Por eso no la puerta se cierra Se cierra mi puerta Se cierra una mano Ayúdela Ayúdela Después de tiempo ella cambiará Dime, dime, ¿qué harás? Dime, dime Dime, ¿qué harás? Pero dime, dime, ¿qué harás? Panejón, un tío con su pena que ahora es al mismo Y con fe, voy a dar las venidas que darán cicatrices Que te dejo a aquel lugar, para que no desordenar Que te dejo a aquel lugar, para que no desordenar Que te dejo a aquel lugar, que te dejo a aquel lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!